Bueno, este fin de semana se llevarán a cabo una serie de acciones para exigir al Congreso que apruebe la reforma migratoria. Esto con caminos a la ciudadanía. Ahora, nuestra compañera Erika Flores se encuentra con un grupo muy animado. Ellos están listos para ir hasta el final. Erika, adelante. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gaby y Cecilia. Nos encontramos aquí en la intersección de las calles Hollywood y Western en la ciudad de Los Ángeles. Pues con varios miembros de la comunidad, líderes, activistas, familias, también estudiantes que van a ser parte de estas acciones que se van a estar realizando el sábado 5 de octubre. De octubre se habla de más de 120 eventos en 38 estados de la nación. El objetivo es presionar al Congreso para que se apruebe una reforma migratoria que tenga vías a la ciudadanía. David Huerta, vicepresidente de CIU, nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, David. ¿Qué incluyen las actividades que vamos a estar teniendo este sábado? Pues este sábado vamos a empezar una marcha de aquí del Hollywood y Western a las 10 de la mañana. Invitamos todo el pueblo para exigir una reforma migratoria para los 11 millones aquí en este país que están esperando esta reforma migratoria. Sabemos que ahorita se está hablando que del presupuesto del gobierno y hay preocupación de que el tema de la reforma migratoria nuevamente se haga a un lado y que se tomen en cuenta otras prioridades. Pero es muy importante que la comunidad se una en estas acciones para hacer esa presión para que de una vez se apruebe estos cambios en las leyes migratorias. Yo creo que es razón por la urgencia de venir este sábado, de llamar a esa reforma migratoria. Más razón, más razón para venir este sábado porque hay mucho que tenemos que hacer, pero más importante la reforma migratoria. Muy bien. María Mijares tiene una muy buena razón para unirse a estos eventos del fin de semana. Ella tiene pues muchos años residiendo acá en Estados Unidos. Ella es proveniente de Guerrero. María, ¿por qué razón usted forma parte de estos eventos? Para apoyar a toda esta gente, a mi familia, a mis amigos. Tienen años, años que no van a ver a sus familiares en sus países de diferentes. Tengo mucha familia yo aquí que no puede salir a ver a su familia con estas inundaciones que hubieron ahorita en Guerrero. Y ellos no pueden saber de su familia cómo están. Por eso estoy apoyando a esto ahorita. Y una invitación para toda la comunidad inmigrante que se una a esta marcha que se va a estar realizando. Repetimos, este sábado 5 de octubre a partir de las 10 de la mañana en la intersección de las calles Western y Hollywood. Ese es mi reporte en vivo. Yo soy Erika Flores. Regresamos con ustedes al estudio. Muy bien, Erika. Muchísimas gracias. Así está. Organizados y listos, activos también. Sin quitarle el dedo del renglón, que es muy importante. Bueno, vamos a pasar a otra información. Atención. Entonces, pues, ¡Gracias!